Bueno, vamos a empezar con una noticia nada buena. Intentaron secuestrar a una niñita que iba con su mamá. Ahí estamos viendo las imágenes. De repente van a ver lo que pasa. Frena una camioneta. Ahí ven. Ahí estamos viendo. Tremendo. Se bajan tres tipos, tres delincuentes. Y empiezan a gritar, dame la nena, dame la nena. Ahí se ven las armas también. Espantosa. Y van directamente a la nena. A la niña. Es impresionante. Querían llevarse a la nena. No estaban buscando un robo. No como el caso de ayer. Claro. Querían secuestrar a la nena. Directamente a eso. Un intento de secuestro de una nena. Ahí vemos las imágenes de la mamá con la niñita. Y los tres hijos de puta estos. Que intentaron llevarse a la niñita. Por suerte no lo lograron. Estamos con nuestro compañero Luis Gazulla. Que está con la mamá de esta nenita. Con Patricia. ¿Cómo va Luis? Hola Maju. Una vez más la inseguridad es protagonista de un móvil de todas las tardes. Y de la realidad argentina. ¿Por qué? Porque en la NUS este denuncian que es tierra de nadie. Un intento de secuestro de una nena de ocho años. Patricia es la mamá de la nena que a las 19.30 horas, a dos cuadras de acá, intentaron secuestrar y ella, a pesar de que intentaban y tenían armas, estaban armadas estas cuatro personas en un utilitario, en una camioneta utilitaria, evitó que se llevasen a su hija. Contame Patricia, ¿qué fue lo que viviste? Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, en principio fue un horror lo que viví. El tema es el siguiente, yo había ido al negocio que tiene el papá de mi hija a pedir un dinero, mientras que esperaba que me atienda. Viene una camioneta cangú gris que no llegó a estacionar y se bajan dos personas armadas y me gritan, dame la nena, dame la nena. Yo agarré de la mano a mi hija y salí corriendo. Ahí se ve que me apuntan y que me quieren agarrar de vuelta a la nena y yo la agarro del antebrazo para que no se me la lleven y salí corriendo hacia la avenida que tiene otra entrada al local. En ese momento, cuando entro con fuerza, le rompo el vidrio de la puerta del local del papá de la nena. Mientras que yo entro al local, una persona que estaba ahí, vio todo, me entra a asistir, si necesitaba algo, que había escuchado todo lo que pasó. Le dije que no se haga problema porque era el local del papá de la nena. Y se ve que en ese interín el papá de la nena sale por donde yo había tocado el timbre 10 minutos antes y cuando mira para un lado para donde estaba yo y la nena, se encuentra con estos malvivientes que regresan de seguirme a mí desde la esquina y lo apuntan diciéndole, metete adentro porque te quemo. Entonces él se metió nuevamente dentro del local. ¿Qué supiste de los malvivientes? ¿Porque siguieron en su red delictivo en las calles de la Nus Este? Sí, a media cuadra de ahí le roban a un señor que lo apuntan, le roban el celular y después siguen camino y chocan contra un colectivo de la línea 299 en la esquina de Esquiu y Las Piedras. Y la camioneta quedan vestidas en un palo de luz y estos malvivientes escaparon. Ahora, Patricia... Ahora, Maju, Patricia los está escuchando. Sí, Patricia, ¿cómo estás? Maju Lozano te saluda. Gracias por el móvil y te abrazo desde acá porque es la peor pesadilla que puede vivir una mamá con su niña. Quiero saber cómo está tu nena, cómo estás vos, cómo fueron estas horas después de lo tremendo que te pasó. ¿Cómo está tu hija? Mi hija está totalmente asustada. Si bien le estoy dando la vida normal, hoy vino una mamá a buscarla, se la llevó a su casa, le dio de comer, me la llevó al colegio. Ella hoy a la mañana me dijo que tenía miedo que me maten porque vio cuando me estaban apuntando mientras que yo la agarré para llevarla a la esquina para que no me la llevaran. Y yo, como un estado de shock, no puedo entrar en sí, la verdad, porque la reacción que tuve fue agarrarla y llevarla para que no se me la lleven. Esa es la realidad. No, es una situación espantosa, Patricia, pero digo, porque en tu relato, que lo que nos llama la atención después es que los tipos cuando quieren secuestrarte a la nena, que vos ahí lográs ir al negocio de quien fuera tu pareja, entiendo, porque hablás del papá de la nena, regresan, o sea, como que no se dan por vencidos e intentan regresar para ver si pueden obtener o asaltarte o llevarse a la nena. O sea, ¿cómo viviste ese segundo momento que además me imagino el shock emocional y la reacción tuya? No, yo cuando vi que los tenía atrás y que ingresan de vuelta, pegan un manotazo para llevarme a la nena y la agarro, nada, yo reaccioné, salí corriendo y le grité a mi hija, Valentina, corré, como para que ella salga corriendo, que si me dispararan porque tenía un arma en la cabeza yo y otra la nena. Que ella corriera y que entrara el negocio del papá y que se salvara ella, esa fue la reacción. Eso fue lo que yo pensé en ese momento, que ella se salva y que salga corriendo. Patricia, ¿esto fue un intento de secuestro al voleo? Es decir, ¿querían agarrar cualquier nena para después pedirle a la familia un rescate? ¿O pensás que podría llegar a haber alguna venganza de alguien que te estaban buscando? ¿Cuál es la hipótesis de la policía? No, no, esto fue el voleo, la camioneta ya la robada, la habían robado a un señor mayor, también lo apuntaron, le sacaron, venían robando. No, fue totalmente al voleo. Nosotros somos personas laburantes, no tenemos dinero como para que pidan un rescate, el papá de la nena es un comerciante de barrio de hace muchos años, es una persona honesta y no tiene ninguna persona que quisiera hacer algo en contra de su hija. Mercedes, un dato para agregar, porque en el barrio se acercaron muchas mujeres y hubo hechos muy similares, o sea, por lo general vos sabés, Mercedes, que hay que apuntar también a investigar a la propia víctima o a la familia de la víctima, pero acá hubo varios hechos similares en los últimos dos meses de intentos de secuestro de niños y de hechos de inseguridad de entraderas en esta avenida de Nueva Perón y en todas las adyacencias. Luis, justamente eso yo le quería preguntar a la mamá o a vos si tenés más información, porque lo primero que me pregunté era si tenía que ver con, digamos, un secuestro exorsivo o un secuestro en una situación para red de tratas, y esto que vos estás diciendo que haya habido más de un intento de secuestro de niños, no sé si tenés más información al respecto, o si estos malvivientes se sabe a quién más atacaron esa misma noche, porque digo, una cosa es sacar un teléfono, sacar plata, y otra cosa es llevarte un niño, ¿a dónde lo llevas? ¿a quién se lo entregás? ¿a quién se lo vendés? La verdad, no, no, esto fue al voleo, pero bueno, ahora se acercaron unos vecinos de acá a tres cuadras que ayer quisieron secuestrar a una nena de 19 años y la madre también se interpuso a que se la llevaron en un auto rojo, que la verdad, no sé ni qué marca, ni patente, nada, pero se acercaron acá a un móvil para mencionar este hecho también. ¿En la misma zona? Ahí a tres cuadras. A tres cuadras. Pero ahí sería una chica grande para una red de trata. Una chica, unos niños chicos también. Pero si intentaron secuestrar varios niños, como vos nos contás, ¿qué pasó? ¿En todos los casos lograron salvarlos? ¿Hay chicos desaparecidos en la nube? ¿En la nube, en la zona? Por lo que dijeron los vecinos acá, sí. Ajá, sí que... Por lo que dijeron las mamás se interpusieron y se los llevaron. Y observando el video, ¿no? Las imágenes, todo esto sucedió a las siete y media de la tarde. Un horario donde hay mucha gente todavía en la calle, donde los delincuentes están muy expuestos, ¿no? Sí, tal cual. Yo llegué 19 y 20 a la puerta del local. Y 7 y 31 registra el video que empieza este hecho. Ahora, Patricia... Ahora, la zona se volvió caliente. ¿Esta avenida Eva Perón comunica, contacta con barrios complicados de Lanús? Sí, acá creo que a 30 cuadras empieza chingola y cerca unas villas también, pero la verdad que no... No sé, esto es un horror lo que vivimos con mi hija, porque esta imagen del video es imborrable en mi cabeza y en la de mi hija. No, es demencial. Yo lo que pido es un poco de seguridad. Es demencial, uno ve las imágenes y es enloquecedor, es demencial. Ahora, Patricia, ¿qué te dijo la policía? ¿Qué respuesta tuviste? ¿Se está investigando? ¿Te han llamado? ¿Qué respuesta tuviste de la policía, de la gente encargada de investigar esto? Sí, se acercaron policías del municipio. Me llamó el subsecretario general del municipio. Mañana tengo que ir a la oficina de él con la denuncia. Con los padres contarles bien el hecho, si bien ya lo saben porque lo vieron. Y ver cómo reforzamos el tema acá de la seguridad. ¿Pero les pusieron custodia ustedes en tu casa? Ahora no, me están mandando, me están pasando los patrulleros y ahora está parado en la esquina un móvil del municipio. Patricia, con lo que estás contando, no sé, me imagino que todas las madres del barrio deben tener miedo de mandar solas a sus hijas al colegio. Por ejemplo, una chica de 12, 14 años que normalmente puede caminar, claro, 3, 4 cuadras solas. Pero así es muy arriesgado, ¿no? Me imagino la preocupación de todas ustedes. Y sí, están todos asustados porque con este hecho que se viralizó, hay muchos chicos que el colegio de mi hija saca dos cuadras de mi casa y van y vienen caminando solos porque ya con 12 años los padres lo mandan porque viven a dos o tres cuadras. Bueno, pero ante la situación de lo que está ocurriendo con tu relato, con lo que pasó ayer también en otro caso que ocupó gran parte de este programa y de los noticieros que fue Vox Populi. Digo, ustedes están esperando a ver qué recaudos van a tomar. La policía se hará presente, los patrulleros. El tema es que esto no dure solamente lo que la noticia es noticia, es decir, dos o tres días y que después desaparezcan. Porque lamentablemente termina siendo moneda corriente cuando se expone un problema, van, lo tapan, aparecen y después, ¿quién se hace cargo? No, la noticia es la más la noticia. ¿Cómo ustedes mantienen a resguardo a sus hijos, a ustedes, de los robos o de los intentos de secuestro que claramente, por tu relato, fueron más de uno? Exactamente, es como dicen ustedes, que no dure un día, dos días, tres días, sino que estos se empiecen a ocupar. Pero ya te digo, me pusieron a disposición móviles, policía, cuerpo, vinieron hoy un asistente. Podrían haber venido antes que había otros hechos. Te agradezco, Patricia, quedate un segundito, por favor, esperanos. Ustedes decían, y yo les contaba de otros casos, hay otras madres, algunas no quieren aparecer en la tele, pero también hay una práctica que realmente la estaban contando y es increíble, ¿no? Maricel, vos me contabas que cada vez que salís a tu casa, rumbo a cualquier comercio, a hacer algún trámite, salís corriendo, ¿por qué? Salgo corriendo a las 7 menos cuarto de la mañana a trabajar. ¿Pero cómo corriendo? Corriendo porque tengo miedo que me aparezca alguien y me asalte y bueno, de ahí esperar el colectivo 5 minutos y tomar el colectivo. Esconder todo el celular, todo, porque tengo miedo. O sea, vos tenés la hipótesis, tenés la práctica, que una persona que está corriendo difícilmente la asalten. Luis, y te digo más, el 2 de abril entraron enfrente de mi casa, no había nadie, le entraron por el balcón, primer piso. Cuando llegó la familia, estaban adentro y de adentro le tiraron una silla y empezaron a gritar y los tipos saltaron como ratas, saltaron y se fueron. Se llevaron un montón de cosas y es la modalidad ahora, es tierra de nadie. La Nus Este es lo peor, la Nus Este está hermoso. Policías por todo. La Nus Este está complicado. Complicadísimo. Esperamos un segundito que te van a preguntar algo del piso. Carla, te estoy escuchando. Sí, no, Luis, te quería consultar a vos ahí que tenés varios vecinos de la Nus. Me quedé preocupada y, digamos, atormentada por esto que decís de los distintos intentos de secuestro a chicos. Me hizo acordar un poco al barrio de Flores el año pasado y el anteaño pasado, donde era una práctica frecuente cerca en las inmediaciones de los colegios, con autos intentando llevarse chicas. Sí, a una chica la mataron. ¿Te acordás? Hubo más de un caso en muy breve tiempo y era en el barrio de Flores. Esto es algo que está sucediendo en la Nus. Los otros chicos que mencionaste que habían intentado secuestrar, ¿de qué lugares había sido? También al voleo, de cerca de los colegios. ¿Cómo fueron esos casos? Básicamente, nos contaban los vecinos, son casos que ocurren en esta avenida, en Eva Perón, en las asesencias de esta zona. Es una zona, como verán, es una avenida de mucho tránsito y que conecta distintos barrios. Es una avenida que posibilita escapar rápidamente. Escapar rápidamente porque tenés a 25 cuadras un barrio complicado, la zona de Monte Chingolo, y para el otro lado también tenés otra zona complicada que es la Villa Diamante, que nosotros estuvimos hace un tiempo cubriendo hechos de inseguridad de vecinos de un barrio que no conocían la inseguridad y de repente sufrían entraderas todos los días. Bueno, evidentemente es una modalidad de un tipo de robo que son tan inexpertos que no terminan, por suerte, de concretarlo. Que amenazan, que intentan llevarse menores, que son los más vulnerables. Claro, pero hay que poder, entre comillas, saber, digamos, ubicarlo. O sea, vos no te llevas a un chico para no saber qué hacer, ni te llevas para hacer un secuestro extorsivo, el hijo de un laburante que cuánto te va a poder hacer. No, me puse el alboleo, como dijo él. Pero no se entiende la cuestión porque la señora no es empresaria ni es millonaria. Y además, a modo de que si no sabe dónde vive, no tiene ni teléfono, no tiene nada, salvo que haya hecho investigación. Por eso la pregunta, Patricia, si era alboleo o no. Luis, la cámara que nosotros veíamos, perdón, el video que tomó la cámara, esa cámara es de la familia, es de la zona, ¿se sabe a dónde pertenece? De la casa de un vecino, quizás. Porque si hablamos de seguridad, de cómo protegerlos, de cómo van a protegerlos y demás, para saber de dónde salen esas imágenes. La cámara es de un vecino, es a dos cuadras de acá. En la casa donde estamos ubicados, cercano a donde vive Patricia, recién sonaba la alarma. Todas las casas tienen alarma, todas las casas tienen cámara de seguridad, pero lo que denuncian los vecinos es que esto es zona liberada. Hace cinco meses que no hay presencia policial. Y si no hay presencia policial, la gente lo sabe. ¿Es así? ¿Hace cuánto que no hay presencia policial? Y cuatro meses seguro, reclamamos, tenemos un grupo con los vecinos, nos cuidamos entre nosotros para ver salir, para ver quién entra, con la familia, la casa. No pueden entrar con los autos al garage porque si no sabés que no la contás. Entonces nos estamos cuidando entre nosotros, ya hicimos reclamos a la municipalidad, no pasó nada, no hubo una respuesta, solamente que hay un patrullero de vez en cuando, pero con un patrullero no se hace nada. Por eso la aparición de la policía que no sea por 48, 72 horas, como hablábamos recién con Patricia, ¿no? Ahora Luis, Luis, ¿pasó algo? Porque la señora hablaba de estos últimos cuatro meses. ¿Pasó algo en estos cuatro meses? ¿Hubo un cambio de comisario? No sé, digo, ¿hubo algo? Que habilite la zona. Que habilite la zona, digo, porque cuatro meses es poco. No es que decir, no, hace años que es inseguro, que viene pasando esto. Digo, ¿hubo algún cambio en el municipio? ¿Pasó algo ahí? Más Julosano, recién están comentando esta situación, ¿no? Que está viviendo usted como vecino también, que se solidariza con las madres. ¿Qué es lo que cambió en los últimos meses? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Que ustedes notan que esto es una zona liberada y que hay tantos intentos de secuestro a los chicos, tantas entraderas en las casas. Sí, esto no se termina más, siempre igual. Siempre hay problemas, vienen acá canales y tratan de solucionar, pero acá tenemos muchas villas alrededor. Estamos en el medio. Pero las villas alrededor están desde hace 30 años. Sí, sí. ¿Qué es lo que cambió en los últimos meses para que la inseguridad de ustedes la empiecen a sufrir de esta manera? No, no cambió nada. Siempre igual, ya te digo. Acá siempre igual, tenés que estar con miedo. Acá tenemos la maquinita, tenemos acá a la derecha, tenemos el ceibo, el morro. Estamos rodeados de muchas villas. Imagínate que por eso estamos en el medio. Yo tengo una comisaría acá en la otra cuadra, que también estamos ahí con miel, tuvimos que enrejar todo, en lo que es el local, digamos, porque imagínate, estamos las 24. ¿A cuántas cuadras está la comisaría más cercana? Acá no más, cuatro cuadras, tenemos la departamental de Lanú. Perdón. Patricia, perdón, la sumo a Patricia. ¿Estás a cuatro cuadras de la comisaría? Sí, cuatro o cinco cuadras. O sea que el hecho ocurrió a dos cuadras de la comisaría. Sí. Es increíble que no le hayan puesto una custodia en la casa. A mí me parece que no pueden entender. Ahora dijo que le pusieron a disposición. Igualmente las custodias fijas mucho no sirven, porque la persona debe desplazarse para ir a trabajar para llevar a los chicos al colegio y la custodia fija no puede moverse. Quería preguntarte, Patricia, si vos alcanzaste a ver a alguno de los delincuentes, si eran chicos jóvenes, adolescentes, o eran gente grande. ¿Lo llegaste a visualizar a los delincuentes, las edades? No, lo vi después en el video, pero no, no. Yo lo que atiné fue agarrar a la niña y salir corriendo. Esa es la realidad. Ni los miren, no los pudieron identificar nunca. No, y además, ¿qué va a decir? ¿Cómo es el día mañana? ¿Cómo estás ahora? No, yo estoy angustiada, estoy como en shock, tratando de que mi hija me vea lo mejor posible. Y bueno, espero que los que se comprometieron a poner un poco de seguridad acá que lo hagan. Más que nada por mi hija, que está muy asustada. ¿No te ofrecieron ayuda psicológica para tu hija? Sí, sí, vinieron acá a mi casa. Vino la psicóloga para que me asista a mí y a mi nena. Tenemos que ir el viernes. ¿Ella duerme bien, por ejemplo? No, no, después del hecho, ella vomitó toda la noche, está sin dormir. Hoy, pobrecita, pudo descansar hasta las 10 y media de la mañana. Pero bueno, obviamente se volvió a dormir conmigo. Y bueno, nada, tratar de que vuelva a tener la vida que tenía. Una vida normal con el cual tiene 8 años, que puedas abrir el colegio. Ir a entrenar, ir a bailar, ir a hacer danza, y hacer todo lo que hace mi hija. Luis, me quedé con una cosa que quería decir respecto del discurso del señor anterior, que están rodeados de villas. No metamos a todos en la misma bolsa. En la villa hay gente laburante, hay gente pobre pero que no sale a delinquir, hay gente que vive y que no se droga. El 99%. Bueno, por eso digo, estamos rodeados de villas, no significa que gente de la villa, o sea, para no meter a todos dentro de la misma bolsa, porque también gente que vive en la villa nos puede estar mirando, y no tiene por qué gratuitamente los que no son delincuentes ser metidos en la misma bolsa, para que se entienda y separemos las cosas. Ser pobre, vivir en una villa, no te convierte en delincuente indefectiblemente. Claro, claro. Sí, sí, claro. Claro que sí, Lío. Lo que pasa es que los delincuentes por lo general, los delincuentes por lo general en estos tipos de barrios suelen esconderse en las villas. Los delincuentes eligen las villas para esconderse, porque saben que ahí exactamente los utilizan, es el lugar de aguantadero, porque saben que el Estado por lo general no logra entrar en la villa miseria. Es impenetrable. No, no, un nivel de locura, es enloquecedor, es desquiciante. Digo, realmente la gente de los responsables, la gente del anuncio este, es muy grave lo que está pasando. Presencia policial. Bueno, es muy grave, evidentemente, digo, por lo que escuchamos a los vecinos, los últimos cuatro meses esto ha aumentado, o sea, algo ha pasado ahí, algo ha pasado ahí. Bueno, Luis, muchas gracias, Patricia, te mando un beso enorme, enorme, pero enorme, y otro para tu niñita, y ojalá que de a poquito puedan volver a tener una vida lo más normal posible, y obviamente pedimos a las autoridades de Naluz que se ocupen, que es muy grave lo que está pasando. Gracias, Patricia, te mando un beso. Bueno, muchísimas gracias, saludos, hasta luego. Un beso. Demencial, uno ve las imágenes y dice... No puedo pensar que me pasen. Es enloquecedor. Es enloquecedor. Pensar que te van a querer arrancar a tu nena o a tu nene de la mano, no, no, es una locura. Es una locura.